¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo conducir un bote desde la fortilla hasta las ruinas en menos de 4 minutos. Así que vamos con el video. Bueno, para hacer este desafío lo primero que necesitamos es un bote. Y les voy a enseñar dónde están los botes de la fortilla. Hay varios en varias zonas y de preferencia yo les recomiendo que tomen este que se encuentra aquí. Ahí te les enseñan el mapa dónde se encuentra. Les voy a dejar también una imagen de un mapa de dónde está el respawn de los botes de la fortilla. Para que también puedan hacer su desafío y sea bastante fácil. Ya el tomar el camino que vayan a tomar, yo les recomiendo que tomen el que voy a hacer en pantalla. Se los voy a dejar en cámara rápida junto con el mapa para que puedan ver exactamente dónde está el respawn de los botes. Fuera de eso ya van a poder hacer su desafío bastante, bastante fácil. Entonces yo les voy a poner en cámara rápida para que sepan exactamente por dónde me estoy yendo para hacer este desafío realidad. Así que vamos a ver acá más rápida. Ahí está amigos, ya llegamos a las ruinas. Como ven ya hicimos todo el recorrido desde la fortilla hasta las ruinas. Cual es un recorrido extremadamente gigante. Si quieren ver el recorrido, bueno, empiezan desde aquí de la fortilla. Nos tenemos que venir por acá. Cambiamos de lado, pantano pegajoso, vamos subiendo toda la mea doliente y hasta acá las ruinas. Con eso amigos tendrán su desafío completado. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.